¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uno habita, mora mucho, las esquinas no es nada bueno, uno no encuentra allí nada constructivo, pero gracias al trabajo, al seguimiento de los muchachos en esta producción, lo han podido rescatar, aunque le quedaron algunas cositas de aquella vieja vida. Pero él está empezando un nuevo camino, como él dice, se está rescatando. Él tenía la costumbre antes de encontrar las cosas antes que la gente las pierda. Pero a partir de su nuevo tiempo, en este nuevo camino, donde lo estamos ayudando a cambiar, esas cosas ya no hace. Pero le quedan sus gestos, le quedan sus cosas. Ustedes saben que hay toda una cultura detrás de este muchacho. Por otro lado, es alguien quien nos ha pedido, en este día tan especial, ya que tanta gente lo sigue por la radio, por televisión, poder hacer su propio musical. Y es por eso que ha traído a sus bailarinas, tiene su banda, él se va a presentar en instantes, y yo quiero que lo recibamos como él se lo merece. Estamos hablando del Botija. ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! ¿Cómo es que empieza usted con todo esto? Usted viene de una familia complicada, una vida complicada, ¿verdad? ¿Cómo le decía a la gente? Sí, vos, porque yo antes era amigo de la gente, como yo decía, y en mi familia éramos muchos también, pero gracias a Dios me estoy recatando, y bueno, ustedes me están dando trabajo también, entonces yo me pude ir de mi casa, vos, porque me fui de mi casa. Porque somos muchos en mi casa, vos. ¿Más independizores? Claro, vos, porque nosotros en mi casa somos una familia muy acomodada. Sí, nos teníamos que acomodar para entrar, vos. No sé, imagínate que somos tanto en mi casa que para que entre el sol uno tiene que salir afuera, vos. Así de terrible. Encima mi vieja había tenido un pibe, vos. ¡Qué lindo! ¿Un bebé? ¡No, qué lindo, vos! ¡Re feo el negro ese, vos! ¿Qué no? Si el médico en vez de sacarlo, lo metía para adentro, vos. ¿Qué no? Sí, le dijo, le dijo a mi vieja, señora, hicimos todo lo que pudimos, pero salió, vos. No, bueno, pero por ahí era moradito, hinchadito. Era negro, vos, negro. Mi vieja lo vio y no sabía si quedarse con la placenta o con el bebé, vos. Era tan feo el condenado que mi vieja en vez de darle el pecho le daba la espalda, vos. Lo feo que era el negro, vos. Bueno, pero no le digas, si es un bebito lindo. No, era feo, era feo, vos. Yo no, yo no, yo soy feo, yo lo reconozco, vos también tenés que reconocerlo. No, bueno. Entonces vos, nosotros estamos ahí afuera esperando con mi viejo que nazca el pibe, ¿no? Entonces, este, sale la enfermera así y le dice, bueno, señor, dice, nació el pibe, pero, este, este, bueno, está en la cubadora, pero le pusimos oxígeno, le dice, ¿no? Le pusimos oxígeno. Sí, entonces mi vieja la mira y dice, uh, yo qué le debería poner a Alberto, vos, dice. Viejo, no entiende nada, vos, no entiende nada. Y así, vos, entonces yo crecí y, bueno, también yo nací en esa familia, pero, como yo te decía, todos somos feos en mi casa, vos. Sí, bueno. Todos somos feos. Ahora es decir que con los años me fui poniendo más gato, más lindo, vos. Pero si no, re feo cuando era chico, vos. Nadie es feo, nadie es feo. Que no, si era tan feo que nadie quería jugar conmigo, vos. Encima, era tan feo, vos, y tan peludo era, vos, todo lleno de pelo, así, vos. Que una vez vengo del colegio, le digo, papá, papá, en el colegio me dicen peludo, vine llorando, vos. Papá, en el colegio me dicen peludo, me dicen peludo. Y ahí pasó mi mamá y lo miró a mi viejo y dice, ay, viejo, el perro te está hablando, vos. De lo peludo que era. No vas a creer, escuchá, vos, si la señora, la vecina de mi vieja, le decían a ella mamá, Ay, señora, usted al nene, ¿lo parió o lo tejió? Decía vos. Re peludo, vos, que no. Era tan feo que nadie quería jugar conmigo, vos. Tenía dos amigos imaginarios, vos. Y encima jugaban entre ellos, vos, y me fue a un lado. O sea, falla acá, lo saqué al copetazo, vos. Que no. Fue así. Escuchá, vos. Era tan feo, tan feo, vos, que para que el perro juegue conmigo, mi viejo me ataba un cacho de carne al cuello, vos. Me tenía así, yo, contento jugando. Ay, cómo me quiere, vos. Re zarpado, vos. Bueno, pero son cosas que pasan. Pero gracias a Dios usted ha superado esa... Sí, vos, ya lo superé, vos. No, porque es lindo aclarar que nadie es feo. No. Y lo importante es lo que uno es como persona por dentro. Sí. Usted tiene una belleza muy especial, vos, tija. Por supuesto, sí. Y usted también tiene una belleza especial, no se crean feo. No, no, no lo meta a ellos. Por eso es... No, es mentira, vos. Sí, vos. Pero hoy usted por eso tiene su oportunidad para demostrar aspectos suyos, artísticos, por ejemplo, con el musical que ha preparado. Sí, vos, por supuesto. Así que arranco nomás con la banda. Listo, yo te presento y vos... Bueno, me meto para adentro. Bueno, bueno. Vete a ese... No, está bien. ¡Eh! Bueno. Me está zarpando, vos. Lo voy a agarrar a tiro. No, 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 no. No, no, ya está. Acabo. Ahí está, ahí está. No, así, caballeros. Yo creo que esto es para ponerse de pie, para bailar, para disfrutar. Vamos con un fuerte aplauso a recibir el musical del Botija. ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡A ver esa palmita! ¡Vamos todos con la mano arriba, sí! En el galpón de la casa, una fiesta de un amigo. Ahí te conocí y yo te quedé conmigo. Y aunque en mi casa no te quieran ni te puedan ver. ¡Vamos todos! Yo te aseguro que a ti nunca te dejaré. Tu forma de mirar y caminar me dan escalofríos. Desde que estás conmigo ya no quieren venir atrás a mis amigos. Pero no me importa que hasta mi perro a vos te pluñas. Siempre estaremos bien juntitos como carne y uña. Te dicen espantosa, fea y horrorosa. Tener que da miedo y eres peligrosa. Pero no me importa porque a mí me gustas así. Que grita y ojona, mi araña de galpón. ¡Que no! Mirá, acá la tengo a la araña, mirá. ¡Es re linda! ¡Cuidado! ¡Vamos con la palma, loco! En la veterinaria conocí a una señorita. Llevaba una rata y encima una viborita. Me dio mucho bajo y terror, no podía creerlo. Taparé acá, qué impresión, ese bicho de la verno. ¿Y cómo puede ser que dejen que no ande suelto? Pagué en la caja y rajé y les dejé envuelto. ¿Qué es la cosa tan fea? Eso sí que mata. Encima tenía la víbora y una rata. Prefiero mi araña, que hay horrorosa. ¡Vamos, loco, cante! Es que a mí me gusta, así como todo, ¡vamos, todo! Que linda y ojona, mi araña de galpón. De noche, kita lockamos. ¡Vamos, physicists y un buen guion nog grootitos!